¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy! 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 A ver... Animación en videojuegos Perú, Pero Perú, ¿ah? Ah, porque en Perú hay mucho talento. Así es, yo me estaba dando una vuelta por la ciudad, averiguando toda esta gente que hace videojuegos acá y la verdad, bien chéveres. Así que es la primera nota de Tech, comenzamos el programa de aniversario, ahí les va. Una vuelta chévere, ¿verdad? La animación hecha en nuestro país sigue cosechando nuevos logros. Lo hemos visto en películas peruanas que han cruzado las fronteras con éxito. De la misma manera, los videojuegos empiezan un camino ascendente en el mercado peruano y extranjero. Gracias a los conocimientos en animación, nosotros podríamos crear nuestro propio videojuego o película animada. ¿Pero realmente es esto tan fácil? Muchos recuerdan el conocido Crazy Combi 3D, un juego que llegó de Corea buscando soporte en nuestro país y que gracias a los elementos peruanos y, claro, a las combis asesinas, supo calar en el gusto de los adictos al Facebook, quienes competían entre sí en la conocida red social. Aquí en Perú son las oficinas que reúnen a todo el tema de Latinoamérica. ¿Cómo hemos llegado a ese nivel ya mundial? Lo que sucede es que en realidad el mercado peruano ha ido creciendo y evolucionando conforme pasan los años en nivel económico y todo lo demás. Entonces, Corea en realidad vio la oportunidad con el tema de Crazy Combi. Que fue un éxito. Que fue un éxito, claro. Crazy Combi se lanzó a la versión 2D, que era un juego Flash. Es el juego que jugamos en Facebook. Exacto, que es el mismo juego de Facebook, que de ahí Corea, bueno, vio una gran oportunidad y eso, y potencial, y lanzó la versión 3D, ¿no? Con toda la tecnología que esto demanda. La empresa FHL Games, encargada del soporte de Crazy Combi, acaba de lanzar su último juego, Point Blank, que al igual que el anterior, llega de Corea y se sustenta bajo el soporte que le brinda nuestro país. Además de Crazy Combi, tenemos alojado nuestro juego Point Blank. Que es la vedette. Claro, que es ahorita la estrella. Point Blank cuenta con más de 3 millones de jugadores a nivel mundial. Lo que hacemos básicamente aquí, por ejemplo, son modificaciones, actualizaciones, vemos el foro, la adaptación del juego de acuerdo a nuestro mercado. ¡Suscríbete al canal!